Start and greet of this KF2 pre-final, Max Verstappen on pole, 1st roll as well for Felice Tienes, 2nd roll for Jordan Deloslamp and Niklas Nielsen, 3rd roll for Dennis Olsen and Benjamin Barnicott, 1st roll for Matteo Viganò and Antonio Fuoco, and 5th roll for Double Spanier Duo, Pedro Gilbran and Carlos Gil. Atentos ahí a la salida, mínima velocidad, vamos a ver porque ahora hay que ir con mucho cuidado, la ordenación tiene que ser perfecta, va a salir Verstappen bien, ahí abre sin ningún tipo de problemas, también se ha ido bien que rápidamente se ha ido atrás Dennis Olsen, qué maniobra más agresiva de Dennis Olsen en el momento de la salida, de momento no hay ningún tipo de incidente destacable, vamos a ver el paso por esas primeras curvas que siempre es crítico, ahí está tirando ya Max Verstappen con Felice tiene junto a él, ojo ahí a la melea y un piloto que ha quedado ahí en el trompo, pero va a poder seguir seguramente en carrera, volvemos a la cabeza de carrera, ahí están ya los dos pilotos más fuertes, más rápidos, colocándose en la primera y segunda posición, Verstappen y Felice tiene, atención que empieza el duelo de los dos pilotos de CRG, y ahí está Carlos Gil colocado en la octava posición, abriéndose el grupo perseguidor, de ese grupo está tirando, está tirando Carlos Gil, estamos en la pre-final, está en juego ni más ni menos que la parrilla de salida de la gran final, tirando Verstappen, segundo tiene, ahí está la tercera posición, persiguiendo a un dúo, que está volando abajo, Jordan Lellogslam, ahí está Pedro Gilman en la cuarta posición, buena salida de Pedro, para colocarse en esa cuarta plaza, ha ganado un montón de posiciones, en el momento de la arrancada, que gran salida del piloto español, atacando Felice tiene, atentos porque empieza a medir, se la ha colado ahora, ojo ahí al error de Pedro Gil, que iba cuarto, ahora ha tenido que ceder esa cuarta posición, y baja por tanto a la quinta plaza, todavía queda muchísima carrera, recordemos, en esta categoría de KF2, la pre-final a un total de 12 vueltas, y solo estamos en el principio, ojo que Felice tiene ataca, Felice tiene primero, pero acaba de superar a Max Verstappen, ojo porque el italiano, el italiano acaba de dar ahora, un aviso clarísimo, al piloto de CRG Holanda, lo acaba de superar, Felice tiene primero, segundo, Max Verstappen, tercera posición para Jordan Lellogslam, la cuarta de esa lucha tremenda, que están manteniendo Mateo Viganó, y Pedro Gilman, de momento la ventaja para Viganó, pero ahí está Pedro al ataque, vamos a ver, estaba ya, mostrando kart, Pedro Gilman, a Mateo Viganó, que de momento aguanta, Viganó en la cuarta posición, pero ahí está Pedro Gilman presionando, vamos a ver el paso, en esta última vuelta de Carlos Gil, el español que, pasaba en la posición 20, problemas para Carlos Gil, pero todavía queda mucha carrera, hay que seguir remontando, ahí ataca Gilman por dentro, Gilman cuarto, Pedro Gilman cuarto, acaba de superar, a Mateo Viganó, pero ahí están en toma y daca los dos, Pedro Gilman y Mateo Viganó, que va a volver a intentar, volver la moneda, al piloto español, de momento esa cuarta posición, fantástica de Pedro Gilman, le daría segunda fila, de parrilla y de salida a la gran final, porque parece que los de CRG, están en otra dimensión, están disputando otra carrera, los tres pilotos de CRG, los dos oficiales, Gordon Lennos-Lam, y feliz se tiene, y el piloto de CRG Holanda, Max Verstappen, que sigue ahí, apostado, apretando, presionando, a feliz se tiene, recordemos Max Verstappen, campeón este año, de las Masters Series de Karting, en su primera temporada, en KF2, y que quiere evidentemente, ser el rookie, que consigue la Copa del Mundo, de la categoría, Lennos-Lam tercero, Pedro Gilman, en esa cuarta posición, ahora pruebas para Mateo Viganó, cuidado porque, está llegando muy fuerte ese grupo, que persigue a Mateo Viganó, ahí está Dennis Olsen, ahí está Niklas Tionen, ahí está también Antonio Fouco, vamos a ver el paso por meta, ocho vueltas para el final, Felice tiene que estar de momento, manteniendo la raya, Max Verstappen, eso no es nada fácil, y lo está consiguiendo, el piloto italiano, pasó Verstappen, pasó tras él, en esa tercera posición, ahora bastante cómoda, Jordan Lennos-Lam, el campeón, recordemos de la Copa del Mundo, de Café Tavos, en esa segunda posición provisional, tercera posición provisional, para Daniel Lennos-Lam, la segunda es para Verstappen, la cuarta para Gilbran, quinto Mateo Viganó, sexto Denis Olsen, séptimo Alberto Antonio Fouco, Spidey, octavo Niklas Tionen, novena posición para, Benjamin Barnicott, el campeón de Europa, de momento solo puede ser, noveno, en una pre-final, tremendamente exigente, que manda, que domina, que controla, Felice tiene, Max Verstappen, que intenta, buscar sus opciones, cuando quedan, al paso por meta, siete vueltas, van a quedar para el final, tercera posición, para Jordan Lennos-Lam, con tranquilidad, también tranquilo, ahora, Pedro Gilbran, en la cuarta posición, cuando evidentemente, la armada finlandesa, que va en ese grupo, que sigue a Pedro Gilbran, evidentemente, va a apretar de lo lindo, es Antonio Fouco, que está ahora más cerquita, el que está ahora más cerquita, de Pedro Gilbran, pero es que, por detrás de, Antonio Fouco, están, y están muy cerquita, Tionen, Barnicott, y también, evidentemente, Denis Sos, en esas posiciones, delanteras, poquito a poco, se va abriendo el hueco, que se para Jordan Lennos-Lam, de Pedro Gilbran, un Pedro Gilbran, que sigue ahí, en esa, cuarta posición, más problemas, evidentemente, para Carlos Gil, en esta, pre-final, un Carlos Gil, que tiene que pelear, para ir escalando posiciones, ha recuperado una plaza, en la última vuelta, es ahora decimo octavo, el piloto español, pero siempre un líder en cabeza, Felice tiene, premier plaza, por Felice tiene, del Italy, 300 plaza, por Leland, Maxel Verstappen, 300 plaza, por Langley, Jordan Lennos-Lam, capri en plaza, por el español, Pedro Gilbran, Lennos-Lam, entre tiene, Verstappen, segundo, point, 2, 3, 0, 230 milésimas, tan solo la diferencia, entre, Felice tiene, y Max Verstappen, cuidado, porque la carrera, todavía está, tremendamente viva, Lennos-Lam, en tranquilidad, con la tercera posición, la cuarta, va a tener que pelearla, al máximo, Pedro Gilbran, que tiene muy cerquita, a Deli Solsen, a la expectativa, también está, Antonio Foco, en la sexta posición, provisional, y ahí está, con la remontada, Carlos Gil, número 17, ahora en ese grupo, de cuatro unidades, poquito a poco más, calando plazas, estamos en las últimas, cinco vueltas, cinco laps to go, Stencruz, por la Fandela Kog, Premier Plaza, first place, liderando, Felice tiene, que puede atirar, que intenta ya dejar, atrasado, lejos, a Max Verstappen, ojo al tirón, que está pegando ahora, Felice tiene, Verstappen segundo, Doleno Slam tercero, cuidado porque ahora, ha tenido que, ceder, Pedro, Gilbran un poquito, de terreno, está apretando, Deni Solsen, en la quinta posición, cuidado que la cuarta plaza, de Pedro Gilbran, va a haber que pelear, hasta el final, hasta la línea, hasta la última vuelta, hasta el último metro, de la carrera, que llega ya, a su último tercio, cuatro vueltas, para el final, tiene primero, segundo, Verstappen, se resuelve, Lelos Slam, cuarta esta posición, para Pedro Gilbran, la quinta para Deni Solsen, la sexta, para Antonio Foco, esa es la cabeza de carrera, como está peleando también, Charles Leclerc, que salía desde, mitad de parrilla, en la posición número 16, y que ha protagonizado, una de las grandes remontadas, una de las grandes remontadas, de la carrera, Charles Leclerc, peleando por, acercarse, a ese grupo, que pelea por la, octava posición, mandando feliz, se tiene, Verstappen, segundo, Lelos Slam, tercero, Pedro Gilbran, manteniendo a raya de momento, y esperemos que así sea, hasta el final de la pre-final, a Deni Solsen, con Antonio Foco, que se mantiene ya la expectativa, en esa, sexta posición, aunque no debemos tirar, para intentar, presionar, a Deni Solsen, recta principal, para la cabeza de carrera, como está tirando, feliz se tiene, estamos a tres vueltas, para el final, y me ganó, que intenta contactar, con Deni Solsen, pero evidentemente, no lo va a tener, no lo va a tener, nada fácil, porque, el ritmo bajo, porque ahí está con problemas, ahora Pedro Gilbran, cuidado, porque Pedro Gilbran, va a tener que pelear ahora, porque ahí está Deni Solsen, cuidado, esa lucha, interesantísima, por, la cuarta posición, ahí está Deni Solsen, presionando a Pedro Gilbran, de momento aguanta, el piloto español, en esa cuarta plaza, pero está ya muy cerquita, está ya muy cerquita, Deni Solsen, el piloto noruego, octavo clasificado, en el europeo, de 2012, el piloto de Nelcy Corse, que es la gran amenaza, evidentemente, para esa cuarta plaza, que ocupa, en este momento, Pedro Gilbran, la tensión centrada, en esa cuarta posición, la aguanta, la agarra, la mantiene, con todo Pedro Gilbran, tras el Deni Solsen, un poquito más atrás, Antonio Foco, mientras que Carlos Gil, en esa, tarea de titanes, décimo sexto, poquito a poco, va ganando, va ganando plazas, pero, está evidentemente, bastante retrasado, el piloto español, al paso por meta, estaremos en la última vuelta, atentos porque, menos de dos vueltas, para el final, tiene que abrir, ese hueco, que puede ser ya, definitivo, con respecto a Max Verstappen, Lenox Lam, en solitario, toda la carrera, ahí está Pedro Gilbran, manteniendo, la cuarta plaza, Deni Solsen, que quiere, pero que no consigue contactar con él, Antonio Foco, justo detrás, posiciones de momento, bastante definidas, cuando vamos a entrar, en la última vuelta, Las Lapas de Reyes, última vuelta de la carrera, Derrietur, de la Cours, de la Cours, y ahí está pasando, en primer lugar, el lugar feliz se tiene, con Verstappen el segundo, Lenox Lam en la tercera posición, situación de la Cours, Dansema Mann, a ver que feliz se tiene, oh, han prevido, Plas, de 100, Plas, de Puga, Max Verstappen, letro as bien, Turre, Jordan, Lenox Lam, Catriem, Pedro Hilderan, con el problema, con el problema, con el problema, con el problema, Dan Lasek, quien plas, ojo porque estamos en la última vuelta, lo tiene en la mano, feliz se tiene, ahí está, aguantando de momento, Pedro Hilderan, a punto de la bandera, va a ganar, va a ganar, feliz se tiene, feliz se tiene, to win this pre-final, he will be on pole, on the, get to World Cup Final today, estará en la pole, este hombre aplauso, para feliz se tiene, victoria para tiene, segunda posición, para Max Verstappen, Jordan, Lenox Lam, tercero, cuarto Pedro Hilderan, quinta posición, al final, la quinta plaza, que corresponde, a Dennis Olsen, la sexta para, Antonio Fogos, Pidi, séptimo, Mateo Viganó, octavo, Nicolás Pion, el noveno, Benjamin Barnicott, décima posición, para Charles Leclerc, que es el subcampeón europeo, campeón y subcampeón de Europa, que han sido noveno y décimo, mala suerte para Carlos Gil, acaba décimo quinto, en esta pre-final, el mejor de los españoles, por tanto, en la cuarta posición final, Pedro Gilbran, � kern Awesome, aproveite las muèces, los de los españoles, y ustedes también. Ja,